Imagínense familia que andan por la calle muy feliz de la vida, hasta que eres atropellado por Kamiyan-chan y reencarnas en otro mundo. Y sí, ya lo sé, lo típico de un SK, pero con la diferencia de que en este no reencarnas como un protamamado con muchas waifus, ni como un slime y mucho menos como un micrófono SMR, claro que no. Ya que reencarnas como una espada, la cual está más mamada que machete de granjero. Y desde que encuentras a tu dueña, una chica gato, tu vida se volverá más interesante. Y sí, esa es la historia que te contaremos hoy. Así que bienvenidos a la primera parte de Tensei Chitara Ken de Chita, resumido. Todo comienza con un señor, el cual estira la pata por Kamiyan-kun. Y apenas desvanece la encarna en un mundo de magia y fantasía. Pero no como el protagonista chitado al que estamos acostumbrados. No, 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 sacan eso de acá. Sino como una espada. Sí, como loyeron. Y este, en vez de tomarlo muy mal porque ni tú la tienes, lo toma con calma, diciendo que pues ya ni modo. Y de repente le habla una voz extraña, diciendo que tendrá un largo camino por recorrer, y se va sin dar más explicaciones. Y como ya se da cuenta que no hay más detrás, decide revisar sus estadísticas, y descubre que es una poderosa espada. Y mientras ve sus estadísticas, aparecen unos duendes que lo intentan tomar. Y como se molesta, decide eliminarlos usando la habilidad de telekinesis. Para moverse solo y acabar con ellos. Dándose cuenta así que sube nivel y habilidades cuando rompe los cristales de los monstruos que vence. Y al descubrir esto, se le plantea un nuevo objetivo. Recolectar todas las habilidades que pueda hasta que encuentre a un dueño digno de él. A trabajar. Por otra parte, vemos a una chica gato ser maltratada por esclavistas. Y por eso esta desea fuerza para rotarlos. Pero en vez de que le manden poder, le mandan una pierna en la cabeza. Andas valiendo, ver. Y regresando con nuestro protespada, este pasa varios días venciendo monstruos en las diferentes áreas que lo rodean para adquirir fuerza. Y así cuando su nuevo dueño lo encuentre, queda impresionado. Pero cuando este va al área 5 y se clara en la tierra para ver si hay monstruo, de repente se da cuenta que ya no puede salir. Debido a que el suelo absorbe toda su maná y le impide recuperarlo. Dándose cuenta que es por eso que no hay muchos monstruos a su alrededor. Y así pasan varios días. Esperando hasta que un duende lo saque. Cayendo poco a poco en la desesperación y lamentándose. Porque a pesar de ser una espada tan fuerte y de esforzarse tanto, se va a oxidar sin conocer a nadie. Por otra parte, vemos que el carro donde va la chica gato y los otros esclavos es atacado por una especie de oso con dos cabezas que elimina a uno de los hombres que la controlaba. Pero como no tiene suficiente tiempo para escapar, la gata es sin enfrentarlo. Sin embargo, igual la manda a volar. Y cuando parecía que era su fin, escucha una voz diciéndole que lo use. Y cuando voltea, ve que es una espada. La espada. Que anda así sorprendida porque habla. Pero como no hay tiempo para charlar, le dice que lo tome. Y nuestro prota espada junto a la chica gato logra vencerlo. Pero cuando esta le va a dar las gracias, aparece el otro hombre que la controlaba. Y nuestro prota al ver esto decide eliminarlo y quema el contrato de esclava, quedando así la gata libre, la cual se presenta como Frank. Y nuestro prota le pregunta que si le gustaría ser soportadora. A lo que ella acepta, ya que quiere evolucionar porque los de su especie nunca han podido. Hasta sus padres fallecieron antes de encontrar la clave para la evolución. Pues yo diría que es comer muchos plátanos. Al chile que sí. Después, Frank le pregunta al prota que si tiene nombre. Y como le dice que no, pues le da uno. Y así se embarcan en una gran aventura para ayudar a evolucionar a Frank y descubrir el pasado del maestro. Y mientras van de camino destruyendo monstruos, el maestro se da cuenta que Frank es muy buena. Y por eso piensa protegerla y hacerla más fuerte el resto de su vida. ¿Qué pensado, Woody? Pero mientras están combatiendo monstruos, Frank escucha algo. Y cuando va a ver qué pasa, ve que unos duendes están atacando una carreta. Así que los vence rápido junto al maestro. Y conocemos a Randall, el cual les agradece por salvarlo. ¿Cuál gracias? Yo quiero billetes. Y les propone llevarlos al pueblo más cercano. Pero este solo quiere que los proteja hasta que llegue. Así que aceptan al final para conseguir información. Pero sin decirle que el maestro se puede comunicar. Ya que sería muy peligroso si la gente se entera que el maestro es prácticamente una espada legendaria. Cierto, cierto. Y mientras van de camino, Randall les cuenta que los monstruos de las llenuras han aumentado, llegando más a los pueblos constantemente, dándose cuenta del maestro que es por causa de él. También que en el centro de esas llenuras hay un legendario monstruo que se parece mucho al maestro llamado Fenrir. Y por último, como no saben nada de los aventureros, les cuenta sobre los rangos, cómo se clasifican, etc, etc. Y les dice que para ser un aventurero solo tiene que registrarse en el gremio de aventureros y pasar un examen. Y vemos que el perro que está atrás desprecia a Fran por solo ser una gata negra. Por otra parte, vemos lo que parece ser a un duende mago reviviendo a más duendes. Y regresando con los chicos llegan al pueblo más cercano, dirigiéndose así al gremio de aventureros para solicitar una licencia. Pero la reaccionista Nell duden si podrá pasar el examen ya que es una niña. Y se lo advierte, pero como es tan terca es llevarlo con el examinador de una drop para que aprenda por las malas. Ya, ya veremos después si eso es verdad o no. Sin embargo, Fran lo termina diciendo usando la técnica del colnillo dragón, quedando así los dos impresionados por el gran power que tiene Fran y aprueba el examen. Pero por tener tanto power, el jefe del gremio le pregunta dónde consiguió tales habilidades. Sin embargo, Fran no le responde porque aún no confía en él y también para guardar el secreto. Y como él ve que no trama nada malo se lo deja pasar y van a una habitación para que escoja qué clase aventurero quiere ser y ésta termina escogiendo ser una maga de la espada, obteniendo así su licencia y comenzando con el rango G. Después le venden los materiales que fueron recolectando el camino en él, obteniendo así mucha plata por haber previsado los materiales bien. pero cuando se van unos pendejos la detienen para quitarle el billete que ganó y el maestro se da cuenta que todos tratan a Fran por ser solo una gata negra, descubriendo así que hay una gran discriminación hacia ellos. Ine los insulta para que dejen en paz a Fran pero por hacer esto la atacan, sin embargo Fran la protege y le corta las patas a uno de ellos por insultar a su tribu del clan de los gatos negros y los vence a todos con facilidad yéndose así para alquilar alojamiento y vemos que un enano logra reconocer con su ojo que el maestro es un arma inteligente y los chicos terminan encontrándose con él cuando van por una armadura para Fran ya que este casualmente es el mejor herrero de esta tierra llamado Carlos y los invita a visitar su taller y esto decide ir porque no parece una mala persona y Garo les cuenta que él solo vende sus productos aventureros que considera dignos como Fran y le consigue su primera armadura y el maestro descubre que él no es tan fuerte como cree porque cuando ve las estadísticas de las otras espadas ve que todas son más elevadas que él o eso piensa ya que cuando Garo descubre que el maestro es un arma inteligente usando sus ojos especiales ya que tiene la visión divina los chicos toman confianza en él mostrándole así que el maestro puede comunicarse y Garo les explica sobre la conductividad de la magia y que él es una espada más poderosa si se le embulle un poco más de maná volviéndose muy fuerte también le cuenta que crear una espada con conciencia como él solo podría ser un herrero divino y que al maestro le falta muy poco para ser una espada legendaria lo sospeché desde un principio como la fantástica espada en llamas llamada Ignis y por último antes de irse le da unos materiales a Garrus para que le haga una vaina y al ver que todos son de muy buena calidad le dice que podrá ser una mejor vaina y armadura pero tomará tiempo luego salen para comprarle ropa interior a Fran bien kawaii y por último van por artículos de cocina al almacén general donde conocemos a Rufus y luego de un buen rato van por fin a la posada donde Fran se alegra por tener su primera habitación ya que nunca pudo disfrutar de nada como esto antes mmm está como al sin bolas y le agradece al maestro porque desde que lo conoció empezó a experimentar muchas cosas luego le hace pollo frito y se va a dormir por otra parte vemos que una horda de duendes planea atacar al pueblo esas son malas noticias después a la mañana siguiente el maestro junto con Fran salen a recolectar hierbas pero mientras lo hacen escuchan una pelea y cuando van a ver vemos que un grupo de aventureros está luchando contra varios duendes que lo superan y por eso nuestra Fran sale a salvarlos venciéndolos a todos incluso hasta asando a los aventureros impresionante y los aventureros se dan cuenta que solo hay duendes de alto nivel lo que significa que se puede tratar de una estampilla de goblins o sea que hay una gran posibilidad de que el rey goblin esté planeando atacar junto a sus duendes pueblos vecinos y por eso Fran se dirige junto al maestro a su guarida para destruirla y así no hagan daño a más gente pero llegar a su guarida no será tan fácil porque hay muchos goblins alrededor sin embargo Fran no se da por vecina diciendo que jamás va a retroceder el goblin slayer Fran estaría muy orgulloso de ti y así sobrepaso hasta llegar viendo así el maestro la gran determinación que tiene Fran y que ya no es una gatica inocente luego van al taller de garros para que le repare su armadura mellada y le dice que si la puede tener lista para el siguiente porque se va a enfrentar a su primera mazmorra para someter a los duendes vale les cuento lo que pasó antes de llegar con garros resulta que Fran después de eliminar a varios duendes de la zona logró encontrar su nido y esta quería atacarlo pero por estar malheridos y también porque está oscureciendo deciden dejarlo para después así que mejor van a recolectar los cristales de los duendes y mientras lo hacen llegan los montoneros de la última vez con refuerzos pero tarde como siempre y les muestra el nido pero uno de ellos le dice que eso no es un nido sino una mazmorra las cuales aparecen en cualquier lado de repente después va a hablar con el maestro del gremio quien solicitó su audiencia para que le cuente sobre el nido de duendes y luego de que le contara todo llega a la misma conclusión de que es una mazmorra y que lo más probable es que se acerque una estampilla de duendes y por eso deciden crear un equipo para acabar con ellos a la mañana siguiente donde también está la Fran ya que la subieron de rango a F al ver sus habilidades y por eso es que fue hasta donde está Garrus para que arregle su armadura y una vez queda lista Garrus nos cuenta que las mazmorras son una prueba echada por el dios del caos las cuales tienen un núcleo en el centro y que los monstruos que están cerca a él se convierten en una especie de pariente cercano al dios del caos que protege tesoros y armas mágicas después se va a Fran pero antes Garrus le dice que tendrá su vaina para mañana antes de que se vaya a la mazmorra y regresan a casa donde Fran se toma un baño con el maestro ¿será ilegal? 50-50 después llega Nell quien regaña a Fran porque los baños no son para atalar espadas y el maestro aprovecha para ver la tremenda trama que tiene Nell que como los ve a la NASA van a decir que han descubierto dos nuevos planetas y una vez se terminan de bañar Nell le dice a Fran que ojalá Amanda estuviera aquí ¿y quién es esa? pues una aventurera de rango que debido a ciertos accidentes esta fue investigando las llanuras de Maura por caos al maestro y le cuenta a Fran la historia de este mundo la cual dice así antes que todo comenzara había 10 dioses principales los cuales crearon este mundo y la vida misma y de ello descendieron 78 dioses los cuales pintaron este mundo a su semejanza y el último de los dioses principales que quedó fue llamado la diosa del caos ya que debido de una guerra que hubo contra el dios de la guerra fallecieron varios dioses pero aunque lo vencieron su poder era tan grande que no pudieron enseñarlo así que decidieron esparcir sus pedazos pero de esos pedazos nacieron duendes orcos y muchas más variedades de monstruos dándose cuenta si nuestro prota que esté en un mundo de dioses luego se van a dormir bueno solo Fran porque el maestro es una espada y a la mañana siguiente va por la vaina que le hizo Garrus quedando el maestro muy encantado y se van con el grupo para atacar a la mazmorra explicándoles que el objetivo principal es derrotar al rey y la reina duende y el secundario es derrotar al duje master que protege el núcleo pero mientras les está explicando los duendes aprovechan para atacarlos así que Fran decide también atacarlos usando el nuevo título que obtuvo el asesino de goblins así que empiezan los guamazos y luego de una buena paliza se dirige a la mazmorra para acabarlos de una vez pero adentro lo espera el protector de núcleos con un monstruo muy fuerte que invocó y es así familia como termina la primera parte de Tensei y Tera Ken de Shita así que ya saben si quieren la segunda parte denle like que se vea para más contenido suculento yo soy su gran amigo Daitox y me despido sayonara ¡Suscríbete!